¿Qué es la obra de Caracol? En totalidad de 440 metros más o menos. Entonces esto le va a permitir a la gente del Caracol que se pueda movilizar de una manera más rápida y efectiva y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando para tener estos proyectos listos para cuando lleguen recursos de regalía o finalmente que podamos hacer la gestión en el orden nacional podamos pavimentar. Yo aún guardo la esperanza arrancando nuestro periodo de que podamos llegar hasta la Y que va hacia Feliciano completamente pavimentada para que la gente pueda disfrutar de una muy buena vía y el resto de carretera tenerla en unas buenas condiciones con nuestro banco de maquinaria. ¿Con esto van a beneficiar las diferentes fincas de aquí para que saquen sus productos a la vez? Sí, finalmente. Y se ha intervenido el sector más crítico. Este sector era el más crítico en época de invierno. Realmente yo visito mucho estos sectores y era el pedazo que estaba más feo. Entonces, gracias a Dios se hizo un buen trabajo. A nuestra ingeniera Tatiana, secretaria de infraestructura, a todo el equipo de la empresa contratista han ejecutado bien la obra y hoy se la estamos entregando a la comunidad. ¡Gracias!